Y Sabrina Stoneman, el referee, Larry Fulmer. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de pantaloncillos azules con color blanco. He's up to the ring wearing blue trunks trimmed in white. A un peso de 125 libras, weighing in at 125 pounds. Como profesional, mantiene un récord de 24 victorias, 5 derrotas, un empate y 15 knockouts. As a profesional, he has 24 wins, 5 defeats, 1 draw, 15 of his wins coming by way of knockout. De Leon, Nicaragua, Julio, Yambito, Gamboa. Y en la esquina azul, en la red corner, vestido de pantaloncillos negros con color dorado. He's up to the ring wearing black trunks trimmed in gold. A un peso de 125 libras, weighing in at 125 pounds. Como profesional, mantiene un récord impresionante de 35 victorias, solo dos derrotas y 27 knockouts. Y actualmente clasificado como el retador número 2 del mundo por la AMB. As a profesional, he has an impressive record of 35 wins. Just two defeats, 27 of his wins coming by way of knockout. And he is currently the number two ranked challenger by the WBA. En la Ciudad de México de Efe, Juan Manuel Marquez. Ahí estaban las últimas instrucciones del referee Larry Fromer. Y aquí está el ¿Tienes quién? con Bernardo Zunar. Julio Gamboa es tres años mayor que Marquez, idénticos en el peso. 125 libras en estatura, una pulgada de ventaja para el capitalino. Y media pulgada en el alcance, favoreciendo a Juan Manuel Marquez, número dos de la AMB. Todo listo para que el combate arranque en vivo y en directo. Aquí en solo boxeo, Univision. Escuchó el primer campanazo. El zurdo es Gamboa, vistiendo los pantaloncillos azul marino con vivos blancos. Y Juan Manuel Marquez, vestido con pantaloncillos negros con vivos dorados. Juan Manuel Marquez es un boxeador que tiene un arsenal realmente muy, muy variado. Es un excelente boxeador, así lo ha demostrado en la mayoría de sus peleas. Él tiene solamente dos derrotas en su haber profesional. Pero quítenle una de ellas realmente, una de sus derrotas fue en su debut profesional. Y nos dice su manejador y entrenador, Ignacio Beristán, que era simplemente una prueba. Pero desgraciadamente se la contaron la gente de Fight Packs. La otra derrota fue en contra de Fred Norwood por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Una derrota muy disputada. Muy disputada, sí. Por cierto. Muy controversial también. Y precisamente Juan Manuel Marquez, el problema que siempre ha tenido desde que lo vayamos pelear en el Fórum, en los noventas, es que tiene tanta calidad, tanta potencia, que ninguno de los campeones quiere enfrentarlo hasta que sea el retador número uno. Como lo fue contra Derek Gaynor, hombre que es actualmente el campeón de la AMB, donde es el número dos, Juan Manuel Marquez. La pelea se cayó, estaba pactada para el 28 de julio en la cartelera de Julio González y Roy Jones Jr. Sin embargo, por X, Y o Z razón, a mí me parece que fue miedo de Gaynor. No quiso enfrentar a este campeón de mañana. Bueno, cabe destacar que Gaynor le quitó el título a Fred Norwood en una decisión bastante también controversial, ya que lo descalificaron en Norwood. Gaynor ganó ese título de las 126 libras, el título pluma. Y ahora es el que supuestamente le iba a dar otra oportunidad a Juan Manuel Márquez. Eso no pasó. Misteriosamente, nadie sabe, nadie supo, pero esa pelea se cayó. Y la verdad, Ricardo, que las 126 libras están pactadas de gran talento. Establemente Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Erika Terrible Morales, sigue el Príncipe Nassil Jamer, Guti Espadas, Manuel Manteca Medinas, Frankie Toledo. Así es que sobra talento en esta, una de las mejores divisiones en el pugilismo actual. Y lo que son las cosas, el mejor de todos ellos, yo creo que Marco Antonio Barrera es el campeón sin corona. Sí, pero el público sabe quién es el mero mero. Y ahora estará disputando el título frente a Julio Pablo Chacón, próximamente Marco Antonio Barrera, aunque es considerado el mejor en esta categoría. Y a eso aspira Juan Manuel Márquez. Ahora lo que falta es que un valiente tome la decisión y la determinación de enfrentar su reta. Así es, y esto lo hizo Julio Gamboa, este nicaragüense, el zurdo, que también viene con malas intenciones, su apodo dice mucho, yambita, es una madera muy fuerte de allá de Centroamérica, ese apodo viene por parte de su abuelo, que era carpintero, y ahora a él le dicen el yambito. Y así culmina este primer asalto en solo boxeo, un asalto prácticamente de estudio, y la gente comienza a buchearlo. No saben que la mayoría de las veces, los primeros asaltos son de estudio. Se olvidaron de los cánones del boxeo, los aficionados que pagaron su veloto para abarrotar este histórico hangar en All the Game. Vamos a la esquina de Don Nacho Beristain y Juan Manuel Márquez. Y de esquina a esquina, en la esquina de Gamboa, está Rubén Gómez y Chelso Chávez. ¿Escuchemos? Tiene siempre a su derecha, ahí, pero mata arriba, porque él es vivo para tocar. Buen trabajo. Cuando está muy cerca, pasito aquí, derecha, ahí mismo, como recto, aterro, va y cruza ahí mismo, ¿ok? Esta es la esquina de Gamboa, del nicaragüense. Vamos a tirar un poquito más del golpe, ¿ok? Lo que son las cosas, Don Nacho Beristain lleva 40 años como manejador de Pugiles, ha llevado, ha tenido 13 campeones mundiales, entre ellos podemos contar a Guti Espadas, que recientemente estuvo en la cartelera de solo boxeo, y nos dio una tremenda sorpresa cuando perdió en contra del armenio, hace dos semanas allá en Las Vegas, Nevada. También tiene a Ricardo Alfinito López, tuvo a Daniel Zaragoza. Buen volado de izquierda, conectado por Juan Manuel Márquez, que ahora sí está cortando el ring, está a la casa de su presa, que en esta ocasión lleva el nombre de Julio Gamboa. Como decimos, no es presa fácil, este peleador zurdo de Nicaragua, de León. Nicaragua, buen volado de derecha, se lo duplica nuevamente en la mandíbula, ahora ataca al cuerpo, así es que Juan Manuel Márquez ya dio muestras, ya dio señas de que viene a acabar con esta contienda, pero León, el nombre de León, Nicaragua, aguantó bastante bien. Tiene que tener cuidado Márquez, no se puede confiar, ya que ese llambito Gamboa es un boxeador bastante duro, tiene una izquierda realmente letal, pero lo está presionando en estos momentos, el mexicano está demostrando que él tiene más dinamita, su apodo, así lo menciona, el dinamita Márquez. Buen gancho de izquierda conectado por parte del llambito Gamboa, pero la combinación en velocidad y en potencia está superando Juan Manuel Márquez a este intenso nicaragüense que quiere dar el campanazo aquí en el calor de Wendover, USA. La semana pasada solo boxeo cumplió un año de estar transmitiendo semana a semana lo mejor del arte de cristiana para todos ustedes. Aquí, una vez más, Juan Manuel Márquez está rankeado entre las mejores organizaciones a nivel mundial. Sigue dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por su sintonía. Y la verdad que Juan Manuel Márquez ahorita es el número 2 de la AMB, el número 5 del OMB, estuvo número 4 del Consejo Mundial de Boxeo la última vez que lo vimos, porque iba a disputar el título de la AMB lo quitaron del ranking mundial. Lo que son las cosas, ¿verdad? Pero el 1 de septiembre tiene que regresar este joven mexicano porque ha hecho méritos a lo largo de su carrera y está haciéndolos esta tarde en el cuadrilátero. Golpe bajo conectado por Julio el llambito Gamboa, pero no le hizo efecto a este puji la Azteca. Te decía Bernie lo que son las cosas. Simplemente por el hecho de que iba a disputar el título de otra organización, el Consejo Mundial de Boxeo decidió quitarlo por completo de los rankings de ellos. Y eso pasa muchas veces, tú te fijas en los rankings mundiales y de repente un gran peleador no está en otro ranking. Marco Antonio Barriera nunca ha estado en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo, sin embargo, el público, como dices tú, lo ha hecho el campeón sin corona, es el peleador más respetado, así es que le quita mérito a los rankings del Consejo Mundial de Boxeo, no al mismo peleador. Hay que recordar mucho que también se mueve mucho dinero en estos combates, en el mundo del boxeo, y el dinero, como dicen, mueve montaña. Estamos en los últimos segundos de este segundo asalto. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más en Solo Boxeo. Por primera vez, el Insurance Institute for Highway Safety, un centro de investigación independiente, sometió a las camionetas de mayor tamaño a su prueba de choque, realizándola a velocidades aún más altas que las llevadas a cabo por el gobierno. Al final, solo una recibió la calificación más alta del Instituto en Seguridad General. La Toyota Tundra. Porque ser mejor es cuestión de poder, demostrarlo. Abusadores. Aquí yo tengo el poder. Racistas. Tener el asqueroso del mundo. A ver, sí. Bachistas. Tenerlas al mando de nosotros. Pero en crisis de edición especial. Cualquier cosa puede pasar. Porque el público tiene la última parada. ¡Pero es una basura! ¡Un enano asqueroso! ¡Qué clase de madre se parió! Calma, calma, calma. Un crisis de edición especial en guerra. Calma. Estamos de regreso en Wendover, Utah, en el hangar Enola Gay. De aquí salió el bombardero con la bomba atómica para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estamos comenzando este tercer asalto. Pelea pactada a 10 en los pesos plumas, en las 126 libras. Juan Manuel Márquez, de la capital mexicana, Chilango. El pantaloncillo negro con vivos dorados en contra del nicaragüense. Julio Jambito Gamboa. Jambito Gamboa. Y el Jambito Gamboa, mira, ha enfrentado a Sashito Iden Nagoya, Japón. A Jorge Lecer, Julio, en Miami. Ambos por títulos mundiales. Así es que es un peleador que sabe lo que es estar en un combate fuerte. Y otro combate fuerte lo vamos a tener el próximo domingo. Desde la Isla del Encanto. Así es, otro duelo de mexicanos en contra de puertorriqueños. De los Mochis, Sinaloa, México. Amet Santos se va a enfrentar en contra del puertorriqueño Wilfredo Negrón. Esto será en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico. Desde la Isla del Encanto. La próxima semana a las 3 del Este, 12 Pacífico. Solo boxeo. Atacando al cuerpo el Jambito Gamboa. Y Juan Manuel Márquez haciendo un excelente movimiento hacia sus laterales. Ahora, el que está atacando, el que está buscando la ofensiva es Gamboa. Porque en los primeros dos asaltos de foque, Juan Manuel Márquez dominan. El primero fue de estudio. Fue embolado de derecha, conectado por el Jambito Gamboa. Estremeciendo la mandíbula de Juan Manuel Márquez. Así es que, ahora un gancho de izquierda. Le doblan las piernas a Juan Manuel Márquez. Con un recto de izquierda, este Jambito Gamboa. Volado de derecha, conectado por Juan Manuel Márquez. Y esto se ha convertido en una guerra al tú-porto. El Jambito Gamboa muy fuerte en este tercer episodio. Y reacciona también Juan Manuel Márquez. Con la sangre este. No por nada es de León, Nicaragua. Está sacando toda la ferocidad de este joven nicaragüense, el Jambito Gamboa. La izquierda la estábamos comentando. La izquierda realmente sólida la que tiene este nicaragüense. Se tiene que tener mucho cuidado el mexicano. Una derrota le puede costar muy, muy cara. No simplemente por el hecho de caer en los rankings, sino también una próxima oportunidad a un título mundial. Y una vez más la izquierda se estremece ahí en el mentón del mexicano. Bueno, ya de izquierda conectado por Juan Manuel Márquez. Y tiene que seguir presionando a este Jambito Gamboa. Y técnicamente lo que tiene que hacer es, cuando suelta la mano derecha, la tiene que levantar inmediatamente. Porque fue esa oportunidad la que aprovechó el Jambito Gamboa para doblarle las piernas. Y el mentón a Juan Manuel Márquez. Ahí lo hizo fallar. Y precisamente tomó el paso a su mano derecha. Tiró el derechazo, un bombazo y lo culminó con un volado de izquierda. Este Juan Manuel Márquez, que cuando se mueve bien, sabe hacer las cosas sobre el cuadrilátero. Otro excelente asalto para Márquez después de un buen inicio para Julio Gamboa. Aquí en Solo Boxeo. Mi vicio. A gozar con una doble explosión de risas, primero con cero inconducta. Que todos tenemos los mismos derechos. ¡Ah, muy bien! Incluso hasta de ser feos. ¡Sí, sí! Pero que más que usted ha abusado, maestro. Y después, con humores, los comediantes. Pase atrás de ese bionbo y se desnuda por completo, ¿eh? Apenas antier me vio a usted desnuda y me dijo que estaba yo estupendamente bien. ¡Por eso, señorita! ¡Por eso, pa! A fiestar con los vecinos de la risa esta noche desde las 9, 8, centro. El hambre, la pobreza, la desolación han caído como una plaga mortal sobre Centroamérica. Y la desesperación crece momento a momento. Pero, ¿cómo podemos ayudar? Aquí ahora investiga hasta cuando seguiré el sufrimiento. Además, razones poderosas han convertido a este hombre en el más peligroso del mundo. Vea por qué. ¿Y qué tienen en común Paul Rodríguez, Elizabeth Peña y Héctor Elizondo con la sopa de tortilla? Véalo aquí ahora a la Hora de la Verdad. Este martes a las 10, 9, centro. El rey midas del boxeo, como le dicen a Nacho Beristain, ya que todo lo que toca en el arte de Fistiana lo convierte en oro. Le estaba diciendo a Juan Manuel Márquez si lo había lastimado con ese izquierdazo que realmente le dobló las piernas, Bernie. Sí, pero Juan Manuel Márquez dijo que no, que lo agarró mal parado, que estuvo bien conectado el golpe, pero que no lo había lastimado. Así es que tiene que mantener la mano derecha arriba. Y hay buena combinación por parte de Juan Manuel Márquez en potencia y en velocidad. Aprovechando al Llambito Gamboa que entró muy frontal en ese ataque. Le dijo Don Nacho que buscar el contragolpe a Juan Manuel Márquez es precisamente lo que hizo. Esperó que entrara el Llambito Gamboa y aunque no dejó que tirara el golpe, hizo precisamente lo que Don Nacho le dijo. Tenemos también que destacar que el combate este de Juan Manuel Márquez estaba pactado para otro adversario. Y al final de cuentas, en esta semana le dieron al Llambito Gamboa, al nicaragüense, y le dieron un zurdo también. Él no sabía que venía un zurdo. Lo mismo le pasó a Guti Espadas y vean que terminó bailando con la más fea al final de cuentas. Pero Juan Manuel Márquez se ve bastante bien. No le interesaba que fuese zurdo. Buena combinación de uppercut conectada por parte del capitalino. Guti se vio mal desde el principio. Pero la razón fue porque el armenio también se estuvo moviendo mucho hacia su derecha, buscando nada más el contragolpe. Él estaba pegando y luego estaba saliendo en contra de Guti Espadas. Y al final de cuentas, Guti Espadas nunca lo pudo descifrar. Sí, exactamente. Pero Juan Manuel Márquez de inmediato salió a hacer su combate y no dejó que le molestara que su rival fuese zurdo. No, y además Jambito Gamboa es otro tipo de peleador. Es un peleador más frontal, es un peleador más estático y es un boqueador que está entrando más al cuerpo a cuerpo. Que le gusta la pelea franca. La pelea le gusta dar buen espectáculo como lo está haciendo en estos momentos y también está conectando con los golpes. Bueno, y un saludo a Jesús Ramírez Nieto, el pajarito que nos envió una carta desde Ironwood, en Blythe, California. Así es que un saludo a él y a todos sus cuates. Al pajarito Ramírez, un saludo a toda la raza. Que disfruta domingo a domingo de solo boxeo. Nos mandaron una felicitación por cumplir un año. Y aquí vamos a empezar ya con este combate. Te mandó foto. Empezamos el segundo año de actividad. Te mando una foto firmada a ti, Ricardo. Con muchos saludos. Así es que la actividad continúa aquí en solo boxeo. Gracias por un año de buen boxeo. Y ahora la promesa es que seguimos aquí por Univision. Vamos a seguir por mucho rato más. Ya está firmado otro contrato con la agencia Top Rank, que tiene realmente los mejores boxeadores. Buen combate para el mexicano. El Dinamita Márquez está haciendo un buen contragolpe. Es un boxeador que también le gusta mucho. Y la mayoría de sus oponentes, por eso le han sacado la vuelta, si no pregúntenle a los campeones a nivel pluma. Hacemos otra pausa. Regresamos con mucho más aquí con Fuegos Artificiales en solo boxeo. En Diseñador Ambos Sexos, Valente predice el futuro y termina estrellado. Dime, Walter, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo voy a saber yo? Pregúntenselo a las estrellas esta noche después de la hora pico. ¿Qué es lo que hace a la abeja trabajar tan duro? Presentando la nueva y mejorada Copper Top. Duracell, ahora mejor que nunca. A trabajar al cuerpo de su rival, Julio Gamboa. Este es el quinto asalto. Como decíamos, llegamos al punto medio, Ricardo. Así es, tapa cada diez asaltos este combate. Hasta el momento, Juan Manuel Márquez se está viendo un poco mejor que el nicaragüense, Yambito Gamboa, pero Yambito también ha mostrado que pega muy duro y más con izquierda que es su mano fuerte. Ya tiene una inflamación en el fómulo derecho, el nicaragüense. Y es precisamente obra del jab que le está metiendo como Juan por su casa del mexicano. Bueno, Manuel Márquez es un peleador que tiene mucha paciencia, sabe trabajar al cuerpo y desgastar a su contrincante. Y es precisamente lo que está haciendo con Julio Yambito Gamboa, porque el Yambito, por algo, tiene ese apodo. Es fuerte como ese tipo de madera y ha demostrado que sabe resistir y que puede resistir los mejores golpes hasta el momento de mar. Y es una de las mejores cualidades de un boxeador que tiene la paciencia, que sabe esperar, que sabe hacer el contragolpe y que no se desespera arriba del entarimado. Eso es muy importante para poder lograr victorias. Y es lo que ha estado haciendo Juan Manuel Márquez durante toda su carrera profesional. Sí, además tiene buena escuela, tiene buen manager en Don Nacho Beritán. Excelente cruzado de derecha nuevamente. Le estremece la testa al Yambito Gamboa, le dobla las piernas con la mano derecha, pero no se engolocina Juan Manuel Márquez. Y esa es la diferencia. Sabe definir, pero sabe cuándo definir también este peleador capitalino. Está esperando bastante bien la oportunidad. Ya le ha zarandeado en varias ocasiones la testa al Yambito Gamboa una vez más la derecha y esperando, buscando la combinación que es lo que hace mejor el mexicano Juan Manuel Márquez. Ahí se estaban entrelazando. El referee Larry Palmer tuvo que intervenir en una de las pocas veces que ha tenido que intervenir el tercero sobre el entarimado. Entre las 16 cuerdas. Sigue trabajando con el Yambito Gamboa tratando de mantener alejado al mexicano. Ha habido muchos pisotones también, Bernie. Sí, como suele ocurrir cuando se enfrenta a un peleador zurdo con un derecho. Siempre es como pelear con tu sombra o con un espejo, porque donde está el pie izquierdo de Juan Manuel Márquez está el pie derecho del Yambito Gamboa. Entonces siempre tienen que evitar ese tipo de tropiezos. Ahí los dos conectaron, Márquez con su derecha, el Yambito con la izquierda y Juan Manuel Márquez con un potente gancho de izquierda a la zona hepática que hizo gemir a su rival. Pero una excelente defensa por parte del Yambito Gamboa. Se quitó tres golpes consecutivos que tiró Márquez. Y así está sobreviviendo todavía este quinto asalto, el Yambito Gamboa. Buena combinación para culminar este quinto episodio de Juan Manuel Márquez. Así es que ahora sí culmina el punto medio de surgir una cortada de aquí en adelante. Tendríamos que ir a las tarjetas, esperemos que eso... Larry Frommer diciéndole en la esquina roja que estaba muy mojada esa esquina que tenían que secar un poquito. Y de tiempo... Sí, para que terminen de secar ahora sí, dice Larry Frommer. Aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Celso Chávez y Rubén Gómez trabajando en el rincón rojo donde está Julio Gamboa. Estamos ya en el sexto asalto, pelea pactada a diez. Está solo boxeo por su cadena Univisión. Juan Manuel Márquez frente a Julio Gamboa. Juan Manuel Márquez impresionante en sus últimas contiendas. Todas las ha realizado aquí un solo boxeo. Univisión, así es que como en su casa se siente Juan Manuel Márquez peleando aquí por Univisión. Enfrentó a Roque Cassiani el 20 de mayo del 2000, especialmente aquí, en este mismo lugar. De sus últimas seis combates, cinco de ellos los ha ganado por la vía del cloroformo. Nos referimos al mexicano. ¡Oh! El excelente derechazo que le sacude las neuronas al Yambito Gamboa. Ahora tiene que dar el paso para atrás y trabajando bien con el jab, cortándole el cuadrilátero al mexicano. Lo mantiene ahí precisamente en la esquina azul. Bien inteligentemente sale por piernas Yambito Gamboa que ya tiene una cortada bastante grande, como de una pulgada más o menos en la ceja izquierda. Y ese fue precisamente del derechazo que le acaba de entrar del mexicano, del guerrero, de la dinamita azteca. Se está viviendo muy bien Juan Manuel Márquez en esta tarde. ¡Ráfaga de golpes! Tiene la cuenta de protección. No, te va a tener que llamar al doctor. Te va a tener que llamar al doctor. Gustav Miner es el médico en turno aquí de la Comisión Atlética de Utah. ¿Fue golpe? Sí, sí, fue golpe, fue golpe. Fue un derechazo. El doctor Todd Miner está pidiendo una toalla para poder ver la herida que tiene ahí en la ceja izquierda. Y debe continuar porque la sangre no está cayendo precisamente en el ojo. Está cayendo por afuera de la órbita. Así es que no debe ser tanto problema. Va a continuar. No me gustó que el referee en el momento en que estaba lastimando Juan Manuel Márquez a su contrincante Julio Gamboa detuviera la acción. Porque estaba en plena acción, estaba Juan Manuel Márquez en su mejor momento. Y no es lógico que un referee pare la acción. Estoy de acuerdo contigo, Bernie, pero también hay que verlo de la manera humanitaria. O sea, le está salvando posiblemente algunos problemas que pueda tener en el futuro Jambito Gamboa. Yo creo que la oportunidad, la intervención del referee, Fulner, estuvo buena. O sea, tal vez se tiene que haber esperado un poco más. Sí, dejar que terminara la ráfaga de golpes. Dejar que tomara rumbo la acción y ver a dónde iba. Porque ni él se quejó de la cortada, ni mucho menos no volteó a ver al referee para decirle estoy cortado. ¡Oh! Un uppercut durísimo que se le estrelló en el tabique nasal. Le está dando el conteo de protección. Sí, sí, el tabique nasal entró durísimo y le cortó la parte de adentro del tabique. Pueden ver ahí realmente brotando muchísima sangre. No, le está diciendo el referee que fue headbutt, que fue el cabezazo de ningún momento. Fue un uppercut durísimo. Así es que la cortada que está sangrando no es la original, la cortada, sino el tabique nasal. El tabique, sí. Pero fue que le brotó la sangre del golpe, no fue ningún tipo de choque de cabeza, ni mucho menos. Fíjate lo que son las cosas, Bernie. El doctor no tiene guantes, sí, no tiene guantes de cirujano. Exactamente, tan peligroso. Sí, la Comisión Atlética de Utah requiere que el doctor utilice guantes para revisar a un peleador, sí. Y ahí los tiene, Ricardo, los tiene ahí al lado. Los tiene ahí al lado, tiene una caja llena de guantes de quirófano, sí, para cirugías y no los usó. Estamos llegando así a la pausa de este sexto asalto, un excelente asalto para el mexicano Juan Manuel Márquez. No va a continuar, tiene muchas cortadas. Llambito Gamboa está muy, muy lastimado. En la esquina decidieron mejor no continuar este combate. Así es que la victoria por knockout técnico para Juan Manuel Márquez. Se estaba quejando el Llambito Gamboa que había sido un cabezazo. Realmente yo no vi el cabezazo. No, yo tampoco vi el cabezazo. Fueron golpes limpios los que conectó Juan Manuel Márquez. Fue impresionante el triunfo de Juan Manuel Márquez porque dominó de principio a fin a su duro y complicado rival. Deseo suerte en tu pelea de título, pero yo sé que yo no estoy despezo, estoy peleando. No me noquea, pero sé que no puedo seguir peleando así. Pero deseo suerte en tu pelea de título hoy. Qué mejor que escuchar la explicación directa del rival. Qué caballerito, si todo un caballero. Este Llambito Gamboa, Julio Llambito Gamboa de León en Nicaragua. A pesar de la derrota dijo no puedo seguir peleando así. Te deseo muy buena, muy buena suerte en tu próxima pelea por título mundial. Así es que buen triunfo para Juan Manuel Márquez. Tendremos su reacción a la victoria cuando regresemos de esta breve pausa aquí en Solo Boxeo Univision. Ese es mi hijo. Vamos, pégale, pégale, pégale. Miller Lite y Solo Boxeo presenta. Eso aquí en Wendover, Utah, donde Juan Manuel Márquez se apuntó un impresionante triunfo. Vamos al tiempo oficial con Lupe Contreras. Después de la conclusión del sexto asalto, la esquina de Julio Gamboa decide que no puede continuar por causa de cortadas sufridas sobre ambos ojos. Ladies and gentlemen, after the sixth round, the corner of Julio Gamboa decides he cannot continue due to cuts suffered over both eyes. El ganador por Knockout Técnico, your winner by TKO, Juan Manuel Márquez. Aunque como apuntó Julio Gamboa no lo pudo noquear, Juan Manuel Márquez dució bastante. Mi 18-foot ring here at Harrah's, the first time a boxing match has been known at this fabulous facility. Here's a man.